Bueno, llamamos a la manifestación del día 16 de noviembre porque el tren de alta velocidad sigue construyéndose en la ribera y nos parece que después de dos años desde el inicio de obras las razones que nos llevaban a oponernos a esta infraestructura siguen siendo incluso aún mayores. Económicamente la situación es cada vez peor, crisis, desahucio, paro y en este contexto que se siga impulsando una obra elitista como esta cuando a la vez se están produciendo recortes sociales en sanidad, educación, etc. nos parece inadmisible. Luego, ecológicamente, estamos en una época también muy delicada y el impacto del tren de alta velocidad es enorme. En la Y vasca lo estamos comprobando ya. Entonces nos parece que en un momento como este son también cosas a tener en cuenta. Y luego políticamente nos parece que no ha habido un debate social ni abierto en el que se haya consensuado y se haya intentado palpar socialmente si este tren de alta velocidad era una realidad social o no. Entonces, frente a esta falta de debate unida a los recientes casos de corrupción que ha salido a la luz, pues ya intuimos que la hipótesis de que el TAP no responde a unas necesidades sociales de transporte de viajeros, etc. Ni mercancías que obedece más bien a tramas ocultas de corrupción y de sobers, etc. De las que no nos enteramos nadie y que creemos que al final son la única explicación que encontramos a este tipo de infraestructuras irracionales. Entonces, por todas estas razones llevamos a la movilización contra el TAP y también en apoyo a las cuatro personas encausadas que por tres tartazos de merengue se enfrentan a peticiones de prisión de cinco a nueve años, que nos parece totalmente desproporcionado. Entonces, por todo esto, pues llamamos a la movilización del día 16 el sábado a las cinco de la tarde desde Antoniuti.